Con invitación abierta y gratuita a todo el público, este miércoles 16 de octubre, el Centro Cultural Clavijero abrirá las puertas de la exposición Kimonos y Diseños de Minoru Kobayashi, huellas de Japón en la moda mexicana, en punto de las 18 horas. Resalta la participación del artista michoacano Javier Martín, quien diseñó los maniquís usados en la exposición, que se componen de aproximadamente 90 piezas, entre las cuales se encuentran kimonos que van desde uso diario hasta la alta formalidad y prendas de diseño mexicanos. La muestra incluye una selección de kimonos antiguos. Algunos fueron realizados en el año 1910, además de trabajos de diseñadores contemporáneos como Carla Fernández, Julia Renata y el propio Kobayashi. La muestra, desarrollada con el apoyo de la Fundación Javier Marín, la fábrica de San Pedro y terreno baldío, taller de proyectos, busca visualizar el conocimiento de los habitantes de Michoacán en sus diversas vertientes y la labor de personajes distinguidos de la zona. En el marco de la exposición, se abrirá una tienda pop-up que pondrá a disposición del público piezas elaboradas por los diseñadores participantes. Agencia Cuadratino Grupo de Oro Presentó